El presidente de la República, Luis Echeverría, en el año de 1970, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó un estudio sobre las condiciones climáticas y geográficas de Río Verde para la instalación de una nueva Secretaría de Estado. En 1970, cuando el presidente era Luis Echeverría Álvarez, mandó a hacer un estudio a través de la Universidad Autónoma de México, en ese entonces estaba el rector Barro Sierra, y se hizo un estudio a nivel nacional respecto a qué lugar reunía las condiciones, ver la posibilidad de traer algunas secretarías de Estado a donde se dieran estas condiciones geográficas y con todas sus características naturales. Lucas Hernández, director del Archivo Histórico de Río Verde, dijo que en aquel entonces en el municipio se cumplía con todos los requisitos. Por lo que ahora que Andrés Manuel López Obrador tiene la idea de sacar las secretarías de la Ciudad de México, le plantearán la posibilidad de traer alguna a nuestra ciudad. Se determinó que Río Verde era el lugar idóneo para que trajeran algunas de las secretarías de Estado aquí a Río Verde. Desgraciadamente el proyecto no se le dio continuidad, no se le dio continuidad a este proyecto, pero dada lo que está haciendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que la intención es sacar algunas secretarías del Distrito Federal, de lo que es la Ciudad de México, bueno, aprovechar que ver si existiese esta posibilidad. Afirmó que están en contacto con un catedrático de la UNAM para que los apoye buscando en sus archivos dicho proyecto y presentarlo al presidente municipal Ramón Torres para que realice las gestiones necesarias. Le pedimos a una persona, él es maestro, él es abogado, él es maestro de lo que es en la escuela, en la UNAM, y le pedimos que si nos hiciera favor de buscar en lo que es la biblioteca de la UNAM, buscar ese proyecto, ese proyecto y teniéndolo en las manos, bueno, ya lo plantearíamos ante nuestro presidente municipal, Ramón Torres, para que a su vez haga las gestiones pertinentes. Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RB, Daniel Cárdenas.